Los presupuestos de las seis municipalidades de la zona sur para este 2024 fueron aprobados parcialmente por la Contraloría General de la República y la mayoría fue por temas de plazas que se solicitaron. Los montos de esos presupuestos varían según cada cantón. La municipalidad con la mayor cantidad de recursos es Pérez de León, que prácticamente duplica a algunas y triplica a las otras. Esos son los datos por cantón, según lo publicado por el sitio web de la misma Contraloría. Empezamos con Pérez de León, donde se comunicó la aprobación parcial del presupuesto inicial de 2024 de la municipalidad por 13.878 millones de colones. Explican que se dio parcialmente por la creación de 12 plazas por cargos fijos, la reasignación de una plaza por cargo fijo, así como para la transformación de cuatro plazas de servicios especiales a cargos fijos. Dado que el estudio de viabilidad financiera remitido no corresponde al análisis previo que sustente la aprobación de las plazas. Además, este estudio, que no se considera el análisis para la propuesta de transformación de plazas, situación que incumple los principios de universalidad e integridad y de sostenibilidad previstos en el artículo 176 de la Constitución Política. En el caso de Cotobrú, se tiene la aprobación parcial del presupuesto inicial 2024 por 4.218 millones de colones, debido al contenido presupuestario en la partida de remuneraciones, para la creación de 10 plazas por cargos fijos, por cuanto existe la falta de certeza jurídica sobre si el Consejo conoció de previo o no. El dictamen, referente a la incorporación de plazas en el presupuesto municipal, según lo que se plasma en las actas de las sesiones extraordinarias del 14 de septiembre y 25 de septiembre de 2023, situación que incumple los principios de universalidad e integridad. Mientras que, en Buenos Aires, el presupuesto aprobado parcialmente es de 6.447 millones de colones. Esto se debe al contenido presupuestario en la partida de remuneraciones para la creación de dos plazas por cargos fijos, por cuanto no demuestran razonablemente la sostenibilidad financiera para adquirir obligaciones salariales de carácter permanente, dado que el estudio de viabilidad financiera remitido para la plaza de topógrafo fue firmado el 25 de septiembre de 2023, posterior a la aprobación del presupuesto inicial 2024, realizada en la sesión extraordinaria del 20 de septiembre de 2023, viabilidad que tampoco consta en la mencionada acta y solo incluye el ingreso por concepto del impuesto de bienes inmuebles. Pasamos a OSA, donde el presupuesto es de 7.618 millones de colones, aprobado parcialmente por varias razones, según el ente Contralor. Explican que el contenido presupuestario previsto en la subpartida de actividades protocolarias del programa 1, por cuanto no se encuentra fundamentado la legalidad que expresamente permite este tipo de gastos. Semana también el exceso del contenido presupuestario incluido en la subpartida de dietas, debido a que se están proponiendo 54.5 millones de colones para el periodo 2024, lo que representa un incremento del 19% con respecto al año 2023. Sin embargo, el incremento autorizado es de 17.9%, de conformidad con el incremento del presupuesto ordinario de la municipalidad y el contenido presupuestario en la partida de remuneraciones para las ocho plazas por cargos fijos y las transformaciones reclasificaciones, lo anterior debido a que el estudio de viabilidad financiera que demuestre la sostenibilidad financiera para hacer frente a las nuevas obligaciones salariales solo incluye un análisis del comportamiento del ingreso de los periodos 2019-2023 y proyección de 2024. Por su parte, la municipalidad de Golfito es por un monto de 4.278 millones de colones y se aprueba parcialmente por varias razones. Una es por el concepto propiamente de la suma de multas varias, por cuanto esa administración municipal no aportó las justificaciones suficientes y sustentadas con métodos técnicos, estadísticos, matemáticos y financieros que permiten demostrar la factibilidad de la recaudación y la razonabilidad de los montos presupuestados de dichos ingresos para el periodo 2024, sumado a ello que la suma de 2.39 millones de colones de los ingresos procedentes del aporte del gobierno central correspondiente al impuesto del 5% sobre la venta y el autoconsumo de cemento de la ley 98-29, por cuanto dicha suma excede en esa cantidad del monto previsto en la ley del presupuesto ordinario y extraordinario de la República 10.427, y la transferencia corriente procediente de la empresa Palmática S.A. por la suma de 7 millones de colones, ya que no se determinó la existencia del convenio formal completo y firmado y vigente entre la Municipalidad de Golfito y la compañía, así como el fundamento legal de la transferencia de dichos recursos. La improbación de los ingresos presupuestarios implicará un ajuste en los gastos presupuestarios por el mismo monto, y en la Municipalidad de Corredores el presupuesto es de 4.502 millones de colones. Se imprueba la suma de 100 millones de colones provenientes del servicio de recolección de basura, por cuanto esa administración municipal no aportó las justificaciones suficientes y sustentadas con métodos técnicos, estadísticos, matemáticos y financieros que permitan demostrar la factibilidad de la recaudación y la razonabilidad de los montos presupuestados de dichos ingresos para el periodo 2024. Al respecto, el entrecontralor menciona que se evidencia un porcentaje de crecimiento por encima de lo esperado. Según la situación macroeconómica actual, así también se identifican niveles de morosidad que comprometen más del 50% de los ingresos por percibir en el servicio, por lo que ante la consulta efectuada para determinar los criterios empleados por ese gobierno local, no se aportaron los datos y cálculos necesarios sobre los supuestos utilizados que permitan justificar el incremento de los ingresos respecto al 2023. La improbación de los ingresos presupuestarios implicará un ajuste en los gastos presupuestarios por el mismo monto. Todos los detalles de los presupuestos se encuentran en el sitio web de la Contraloría General de la República. Contraloría General de la República